Búsquenos en YouTube los lunes, miércoles y viernes en divertidos gameplays y los jueves con contenido especial y los martes, próximo martes, la los cenotops de un tema secreto ¡Gente que vive en la pobreza! ¡Nada que hace nada más que el tema que le interesa, debe a durarte de cuesta, no hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder a comer, duro te van a venir a comer, tenemos potencia mundial, un día como tres, nos manejan más, dame, 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 dame todo el power para que no te vayas. ¡Gente que vive en la madre! ¡Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder! ¡Gimme, gimme todo el poder! ¡Gimme, gimme todo el poder! ¡Gimme the power! ¡Gimme the power! ¡Gimme, gimme todo el poder! ¡Gimme 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 ¿Qué fue ese pulso que sintió mi control? De como si algo malo estuviera pasando Cosas malas están pasando Obviamente están farmeando recursos, ¿verdad? No, porque no sabemos hacer eso Pues nada más golpeando a todo Yo quiero volver a crecer Pues vámonos, vámonos No podré Nadie Nunca más, sí, cierto Hay un culo aquí, pedazo de estiércol Así, unas nalguitas, así ¡Oh, maté a mi primer vato, güey! ¡Lo maté! ¡Eso! ¡Eso equipo! Nadie le dije que era un bot ¡Último que aquí! No, sí hay personas, sí hay personas Sí, obviamente hay personas ¡Me quedé sin municiones! ¡Tengo municiones! ¿Por qué Javi se mató a matar a sus primas? ¡Oh, güey! ¡Oh, oh! ¡Güey, maté a alguien! ¡Este juego sí es divertido! ¡Javi! ¡Javi ya mató sus primeros dos bots! ¡Bien hecho! Y ahí es donde Javi perdió toda la diversión en Fortnite y lo convertí en un verdadero ¡Javi! ¡Lo vamos a ver, meta! ¡Uf! Ya dentro de dos días ya voy a estar, no, güey Como bots, básicamente ¡Ah, pues, ¿de dónde saqué este skin de Ganondorf? ¡Ja, ja, ja! ¡Skin de Ganondorf! ¡Toría! ¿Eran bots entonces lo que maté? No, 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 Javi, no No, 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 era persona real Pero cuando, cuando el personaje que mataste empieza a construir cosas, ¿no es bot que...? ¿Me estaba construyendo cosas? ¡Yo te ayudo! ¡Ah! Me estaba disparando ¿Pero te disparaba bien? ¿Con ganas de matarte o así? Pues sí, pero nada más era más pendejo que yo, que no era este cabrón ¿O sea, te disparaba con odio o te...? ¿Te fue a la verga todos a casa? Sí, ya, somos... Nomás deberíamos ser de los que destruyen... Que destruyen... ¿Qué van a destruir? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Porque queremos recursos Armeando recursos ¿Ya agarraste un arma este, Javi? O sea, ¿cómo estás suponiendo que nosotros sabemos cómo construir? Ajá, eso es lo malo, porque al final como se va a hacer más chica la zona... ¿Qué zona? Van a tener que... ¡La cabezona! ¡Jajaja! ¡Ay! Con pediatura... ¿Encontré papel de baño o no sirve? Pues sí... No sé, tú dime... ¡El papel de baño no será suficiente! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Uff! ¡Maldita sea! Del último top, hace mucho que... ¿No tenemos ya suficiente madera? ¿O nunca suficiente la madera? ¡Jamás suficiente madera! ¡Ah! ¡Ah, no, no! Javi, ¿cuál es la canción más este... chingona? Este... de guitarra... Tu top 1 Así de no mames, esta canción en guitarra es... Lo máximo A mí me gusta mucho este... No, Hanuman de Rodrigo y Gabriela, porque ellas son otro pedo ¿Ellas? Rodrigo no es mujer Pues es que Gabriela es la que me encanta, güey Sí, sí, sí La perfección es muy cabrona Pero así, por ejemplo, me gusta mucho la versión de When I Get Her Gently Whips, pero de Santana Mario, ¿qué es esto? Es que soy muy padre Es que para mí Santana es otro pedo ¿Santana? Sí, me encanta ese... La manera que toca... No, de hecho, no me puedo... Si escucho a Santana, no me puedo concentrar, güey ¿Y qué opinas de su profe? ¿Quién? Javier Batis ¡No! Es el profe de Santana Todavía está vivo Estuvo en el Vive Latino del año pasado Estamos haciendo como chamba de... En este Vive Latino creo estuvo Rodrigo y Gabriela Ahí nos podría confirmar Mario ¿Qué pasó? Que si estuvo Rodrigo y Gabriela en el Vive Latino de este año Sí, estaba, ¿no? Ah, ¿sí que Mario fue de los inconscientes del Vive Latino? De los que se fueron allá a contagiar con... Ah, su pinche madre ¿Cuánto se creó eso? Yo lo creé a lo estúpido ¿Qué carajo? ¿Y para qué chingados es eso? Quería crear mis escaleras al cielo ¿Y tenemos que hacer eso? No, 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 está mintiéndolos, está buleando Ya, ya, vamos a volver a ser muerto Ahí queremos Bueno, ya se va a cerrar este pedo, ¿no? Ya vámonos al centro Sí, azúcarlo, azúcarlo Ya puede que hicimos... ¡Azúcarlo! Trabajamos de bañiles aquí Te estoy sacando el escombre y todo eso ¿Ahora qué hacemos? Deseal, deseal ¿Qué? Tu rola guitarrosa favorita Mi rola guitarrosa favorita ¿Javi? Ah, yo creo que sería... La esta, ¿cómo se llama? La que es tu... La esta de la esa Javi, tómate esos Yakult ¿Por qué el gato se está burlando del otro, güey? Y la punta... No lo sueltes, tómatelo La punta con una pistola, tómate tu pinche Yakult Ustedes no están viendo esto, pero... No se puede hacer su tarea en frente de una No te has tomado ni un pito Ahí está Ni un pito Cómete tu cabeza Siempre sé por qué está bailando ¡Ya vámonos! Bueno, entonces, Mario ¿Tu rola guitarrosa favorita? Este... Que digas, no mames, guitarra épica ACBC A lot... A whole lot of Rosie A whole lot of Rosie A whole lot of Rosie Esta rola es de McCarty's De hecho, McCarty's está haciendo un este... Un torneo de Smash en línea ¿Qué tal? Sí ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y qué hacemos aquí? Están tejeando, como siempre O sea, estoy... Me estoy diciendo que estoy pegándole a... A paredes en torneo En lugar de jugar con un torneo irlandeses de Freeform ¿Estamos jugando a hacer albañiles virtuales en vez de estar jugando Smash? Pues sea tu rola guitarrosa Ah, cierto Ah, la de... ¿Cómo se llama esta madre? Es que... La de... A ver... Es que tenía una en la mente, ahorita se me fue el pedo Creo que me gusta mucho la de... Thor Ragnarok, no me acuerdo cómo se llama Ah... Ah... Este... Inmigrant Sound de Led Zeppelin ¡Ah! ¡Ah! Me gusta mucho cómo comienza ¡Ah! 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 Es que Jimmy Page... Led Zeppelin... Pero más que nada porque me recuerda a Medabox La de Medabox ¡Medabox! No me acuerdo pero si era por salir algo ¡Medabox! ¡Ah! ¿Cuánto le falta a este pedo? Que se trepan a la lancha si quieren ¿Cuál lancha? ¡Ah chinga! ¿Qué pasó? Inicial y... Inicial y está atrás Nos están disparando Nos están disparando A las... A las... 99 en punto No puedo... No... No sirve mucho que me digas ¡Ja ja ja ja! Arriba tienes números Javi A eso se refiere sea... A bien A las... 228 228 ¡240! ¡240! ¡240! ¡240! ¡240 principales! ¡Ja ja ja ja! Gato le acaba de dar a uno en la... Punta de la verga eh Pero es que ese güey es un cabrón ¡Sí! 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 Pero... Si vieras mi gameplay entenderías que estoy cuestionando mis decisiones de vida ¡Ja ja ja ja! Y no sabes cómo has llegado hasta dónde estás O sea... O sea... No sé qué está haciendo Bob pero nos está haciendo Bob ganar Oye... Acá... Ya tiene... ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! Acaba de mandar a la lona a cuatro cabrones en una sola exhibición ¡Oh! ¡Maté a otro guapo! Y todavía tenía estudo y la vida completa No, yo lo maté No, Bob ¿Por qué hay tanta tira fuera de mi casa? ¡Oh! ¡Mate a dos idiotas! Pero es normal, ¿no? Fuera de tu casa que haya tira es normal Sí, pero... Pues... Tan cerca no ¡Sacan de pedo! ¡No hay tanta patina de la esquina! ¿Por qué ya no saco el paraguas cuando... Caigo desde lo alto? Pues porque no te hace excitado, carnal Javi, la primera consola entonces fue el Wii. No, el Xbox 1. Ay, Dios mío. ¿Cuál dirías tú que es tu top 3 de juegos de Xbox? Halo 2. ¿Also 2? ¿Quién? Battlefront 2. El de Harrison Ford. Ah, ya, ya. Battlefront. 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 El Star Wars. Pero el 2 se salió en 360. En One. No. Hubo uno en 2006. ¿Qué? ¿No sabías? El original. ¿No lo hizo EA? ¿Ganamos? Maté al último, sí. Ganaron, güey. ¿Qué hicimos? Ni madres. Ganamos. Por fin hicimos algo. Esto sí se puede grabar. Seguro no se lo grabó. Seguro tiene un audio del pito. Tal vez sí. Seguro. Donde nada más el único que se oye bien es Javi y es el que menos salió. Ándale. ¿No sabías que había un Battlefront 2, güey? Gané. O sea, si hay un Battlefront 2, pero salió hace dos años. Es que... No. Es que debes decir algo. Con la Legión 501. Hace... Ajá. Hace 20 años salieron un Battlefront 1, un Battlefront 2, más chingones que los que salieron actualmente. Eran básicamente la misma temática, pero más chingones. De hecho, era un perfecto emulador de guerra porque antes que no habían... O sea, dependías de las IAS, sí se sentía que estabas en un campo de batalla, tenías que andar viendo tus unidades, llamando Command Post. Era la verga. Entonces, EA... EA agarró y dijo, voy a volver a sacar Battlefront, pero no le voy a poner Battlefront 3, no le voy a poner otro nombre, va a ser Battlefront, güey. Battlefront 2016 y me vale verga todo lo demás. Entonces... En realidad, voy a hacer el 1 y el 2. Voy a sacar el 1 y el 2. El 1 nadie se va a acordar y el 2 va a estar culero. Sí. Y de hecho, este año va a salir la... el Battlefront 2 mejorado. Puta. Pero del Xbox del que están hablando. Ajá, ahora con la historia de... No, no, no. El que salió hace dos años va a salir de nuevo este año, pero mejorado. Ahora con esta... ¿La single box? Para Xbox One y todo, pero como con una nueva historia y otro, pero... Bueno, ¿ahora qué? Star Wars es el punching bag del entretenimiento. ¿Qué pedo? Ay, pues... Es que el mandaloriano lo salvó, güey. Pero ese fue un suspiro, nada más. Pues sí, ya sé, pero como que también... Ay, ¿ahora qué hago, güey? Pero pues ahora fue... Bueno, ya lo hicimos bien, hay que cagarla otra vez. Digo, yo no he visto... Yo no he visto este Clone Wars, pero Mario sí. Está bastante bien. La última temporada. Sí, es que... Ay, no sé, yo soy súper fan de Star Wars, güey. La neta estuvo muy cólera en las últimas películas. La primera estaba bien. No era la gran tomada, pero estaba bien. No, güey. Es que funciona de un retrospectivo... Es más, empecé odiando la... La 8. La 8 creo que es la que medio más me gusta. Después del triángulo. Ya pongo el triángulo, amigos. Ah, perdón. Porque si no, esto va a ser Xenoshow y ya va ahí. Bueno, nos vemos en el siguiente piste de Xenomenoide, donde tal vez tengamos otra partida y seguiremos hablando de Smash. ¡No! Bueno. ¡Chenga tu pito! ¡Chenga tu pito, peteca! ¡Bye! ¡Bye!